Armas Guardianas Querida Estela Agradezco tu preocupación Pero recomiendo Que dejes las tontas leyendas Minecraftianas ¿Qué? Y hagas amistades Que locas Minecraftianas Ya va a ser hora Espero que esta tonta profecía No sea cierta Les presento a la princesa Sun No está Oh no, es Shadow Moon Jajaja Hola mis mis necroteanos ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué tiemblan? ¿Acaso no me recuerdan? ¿Que mi título como princesa Ya no es válido? ¿Acaso nadie sabe Quien soy? Eh, no, creo que no Yo si, eres Shadow Moon La princesa que fue Encerrada en la luna Y vienes para Vienes para Por fin una mis necroteana Sabe de mí ¿Dónde está nuestra princesa? ¿Acaso no escucharon? Yo soy su nueva princesa ¡Guardias! ¡Ataquen! Me dan rista ¿Creen que son capaces de detenerme? Vayan acostumbrando Seré su nueva princesa Y la noche durará ¡Por siempre! ¡Ajajajaja! Oh oh, tengo que salir de aquí ¡Arre Tommy! De seguro es espía ¡Tras ella, chicas! Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Eh, Tommy, ayúdame No lo veo Eh, tú, espera ¿Cómo sabes tanto? Eh, sabemos que eres espía Ya, Lara, no te pongas loca Bien, sabemos que tú sabes que no sabemos Pero nosotras sabemos que tú sabes lo que nosotras no sabemos ¿What? Lo que intenta decir es que queremos ayudar Y saber qué es lo que está pasando, cariño Ah, bien, se los explicaré Shadow Moon fue desterrada a la luna hace diez mil lunas Y la leyenda dice que cuando se cumplan las diez mil lunas Ella será libre Y sumirá toda Minecraftia en una noche eterna Y la única forma de detenerla Es con las armas guardianas ¿Y qué rayos son esas cosas que suenan tan cool? No tengo ni idea Estoy buscando el libro y no lo encuentro ¿Hablas de este libro? ¿Pero qué? ¿Cómo lo sabías? Es que esto es su selección Eh... Ok, bueno ¿Ya qué? A ver, el libro dice que las armas guardianas Solo se pueden crear o usar si haces un acto puro de corazón A ver, ¿qué más dice? Dice que por ahora existen solo 21 armas guardianas Mmm... Pero dice que siete de ellas están en el castillo del reino montañoso O del sol y la luna Eso significa que con esas armas Se venció a Shadow Moon Y son las que debo buscar Debemos ¿Qué? Es que prefiero ir sola Nah... Necesitarás ayuda ¡Sí! ¡Una aventura! ¡Una aventura! ¡Sí! ¡Pero qué miedito! ¡Vamos! A ver si esto cambia su opinión El castillo está rodeado por el bosque de los ángeles oscuros Eh... no No cambia nuestra opinión ¡Sí! ¡Vamos a la carga! ¡Ay! Será una gran aventura Yo llevo las armaduras Ya que llevaré el pan Esas menecoteanas me darán problemas Será mejor seguirlas Bueno, ya estamos aquí Ah... Al menos vienen con el inventario preparado, ¿verdad? ¡Claro! ¡Yo llevo las armas! ¡Al ataque! ¿Qué? ¿Qué? ¿Espérame? ¿Ni siquiera sabes por dónde ir? Ah... Tomy será mejor que descanses Si no regresamos significa que no hemos encontrado nada Así que envía ayuda Está bien Bueno... ¡Oigan chicas! ¡Espérenme! Tendré que deshacerme de ellas Antes de que consigan las armas guardianas Eh... Chicas... No estoy segura de que sea por aquí Las brújulas no funcionan y el mapa se está borrando Es que este bosque es muy confuso Pues... Dicen que en este bosque se encuentra petrificado el ángel ese y su padre Sí... Pero dicen que su padre sigue libre Y algunos ángeles oscuros también Para atormentar a los Minecraftianos perdidos aquí Eh... Ok... Estela... No les creas a esas Minecraftianas Todo saldrá bien Espera... ¿Eso sonó a TNT? ¡Corren! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chicas! ¡Vengan por aquí! ¡Corre, Estela! ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¿Eh? ¡No te preocupes, Estela! ¡Allá voy! ¡No, Lía! Va a doler ¡Lía! Te sacrificaste por mí ¡Ay! Lo hice sin pensar Para algo son las amigas, ¿no? ¡Este viaje es divertido! ¡Ay no! ¡Ya hemos caminado mucho! ¡Y la armadura es muy pesada! Tranquilas, pronto llegaremos ¡Eso espero! ¡Este lugar nos pone en peligro! ¡Ah! Creo que el peligro ya pasó ¡Eh! Creo que hablaste demasiado pronto Está atrás de mí, ¿verdad? ¿Qué es esa cosa? ¡Ya me encargo de ella! Ok, creo que no... ¡Corran! ¡Nunca había visto una tan grande! ¡Y es lo que pasan mucho tiempo en los bosques! ¡Cuidado, chicas! ¡Espero esto funcione! ¿Rose? ¡Ten, vaquita! ¡Yay! ¡Se sirvió! ¡Qué bonita! ¡Wow! ¡Rose! ¡Arriesgaste tu vida! No fue para tanto Solo vi que tenía un poco de hambre Y además, ustedes son mis amigas Yo las quiero ayudar ¡Este viaje está siendo súper divertido! ¡Ay, aterrador! Además, nuestras espadas se están gastando Basta de quejas Hay que seguir con el viaje ¡Es asombroso! Sí, y a este paso ya vamos a llegar al castillo ¿Soy yo? Se oscureció Chicas, ¿qué es eso? ¡Ah! ¿Yayn? ¿Qué haces? ¡Corre! Bu, 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 bu ¡Ah, chicas! ¿No lo ven? Eh, ¿por qué suena música? Eh... Ni crean que voy a cantar Bueno, miren, no hacen daño ¡Ok, sí hacen daño! ¡Ok, que cunde el pánico! Yo no fui Solo hay que quitarles la redstone Y ya Eh... ¿Cómo sabías que solo debías quitarle la redstone? Pues... No lo sabía Solo mares game funcionó Pero, ¿y si te pasaba algo? Habrías ido por una buena causa Ja, ja, ja Bueno, sigamos con esto Ay, ¿segura que sí es por aquí? Cargar tontas armaduras me está cansando Tranquila, pronto llegaremos ¡Mónica! ¿Te sacrificaste por mí? Ah... Pues para qué son las amigas, ¿no? Ah... De corazón Estoy bien Además, no creo que se le acabaran las flechas Ay, qué bien Vamos a seguir Pero... Antes... Ay, ya estamos cerca Solo cruzamos este puente Y llegaremos a las escaleras del castillo Eh... Chicas... Miren lo que se viene Eh... Creo que son muchos Solo manténganse atrás de mí Jane, dame tu mejor espada Claro Vamos a ello Oh, no, se están acercando más Ya, vente Lara Son muchos, no podré contra tantos Ay, rápido, hay que irnos La situación se está descontrolando ¡Esto se va a descontrolar! Son demasiados No vamos a poder contra tantos Tienes razón Estamos muy cerca para caer aquí Así que vayan sin mí, ¡corran! Yo los detengo ¿Qué? Solo corran ¡Esto se va a descontrolar! ¡Ya, ya, ya! ¡Esto se va a descontrolar! Bueno, uno para todos y dos para uno ¡Aloj! Ay, no, se sacrificó por todas Eh... ¿Lara? No, necesitarán más para deshacerse de mí Ay, qué bien que estés bien Ya, basta de paroteos, hay que seguir Sí, vamos Llegamos ¡Es hermoso! ¡Me fascina! Rápido, debemos entrar Me trajeron justo a donde quería ¡Chicas, miren! ¡Las armas guardianas! Ay, tendré que pensar en un eshizo para activarlas Bien, te dejaremos concentrarte Sí, sí A ver, tiene que haber una manera Con un acto puro de corazón No, no, no ¿Qué? ¿Qué está pasando? Pequeña minicrateana Gracias por traerme aquí ¡Shadowmoon! ¡No me podrás detener! ¡Pero mira quién tiene las armas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¡No! Estela, ¿estás bien? ¿Qué está pasando? Tal vez destruiste las armas guardianas No las destruí Son indestructibles Solo las convertí en gemas ¿Para qué no las puedes usar? Claro que sí las podemos usar ¿Podemos? Sí, yo y mis amigas Cada una de ellas realizó un acto puro Para salvar a las demás Así que ellas pueden usar las armas No si yo las destruyo antes ¡No! ¿Qué pasó? ¿Y esto? ¡Oh no! Es la arma secreta Chicas, tomen estas gemas y póngalas en sus espadas Shadow Moon Tal vez no somos las creadoras de estas gemas Pero podemos usarlas para vencerte ¡No! ¡Lo logramos! Sí, lo logramos ¡Wow! ¡Genial! ¿Y nos podremos crear estas geniales espadas? Hay que admitir que son geniales Aunque parezcan de moda Son muy lindas Sí, sí son lindas ¡Princesa! No soy la única princesa aquí Hace varias lunas que no te veía así, Moon ¿Ah? Y solo quiero decir Lo siento Yo tuve la culpa de todo Debí poner más atención a tus sentimientos No es tu culpa Yo perdí el juicio Y me alié con él Para que me diera sus poderes Pero no No solo Empeoré todo Lo siento Te quiero, hermana Y yo a ti ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Esto se merece una fiesta! Pero que no sea aterradora ¡Aquí! ¡Celebremos! ¿Qué pasa, Estela? Nada Solo me siento un poco triste Porque tendré que volver al reino central Creo que se lo podemos arreglar Quédate aquí Pero, princesa ¿Acaso ya no será mi tutora? Claro que lo seré Pero ahora tu trabajo será Proteger a este pueblo Con tus amistades ¡Wow! ¿En serio? Sí, ven Diviértete ¡Qué bien! ¡Chica! ¡Celebremos! ¡Qué bien que te quedes! ¡Ay! A ver si no me metes A más problemas ¡Jajaja! Será espectacular Que estés aquí Te queremos, Estela Así que ¡Vamos a festejar! ¡A ver si no me responde! Por fin la dropeó Él debe saberlo